¿Alguien intenta estafar a Odrasir Espinosa? Resulta que el ya casi ex fiscal anticorrupción se propuso lavar su imagen. De ser un funcionario inepto, tramposo, frívolo, fanfarrón y cobarde, entre otras cosas que dicen de él, dicen. Para eso contrató a una agencia de reputación digital. Y ya lo vemos ejecutando lo que parece ser una estrategia. Se empezaron por hacerle un influencer en Instagram, donde comparte historias y publicaciones de su exitosa carrera como basquetbolista. Luego lo vimos en la portada primera plana. ¡Wow! Y en su cuenta de LinkedIn agradeciendo al Diario de México una entrevista similar. No tengo el dato de la empresa que está ejecutando esa estrategia, pero no se angacho. Un poquito de honestidad intelectual con el buen obra. ¡Halo! ¡Halo!